Hola, mi nombre es Derby y bienvenidos a un nuevo video, en este momento quiero dar un anuncio importante para presentar el Creator Contest que voy a hacer de un nivel que ya había subido anteriormente al canal llamado Cannibal Corpse De hecho, si revisas en mi canal, que lo dejaré en la descripción, podrás ver claramente que es uno de mis videos más virales O sea, con más visitas Pues si miras en la descripción, verás que claramente dice que será un collab, solamente de dos personas, mi y Widen Acero Como podrás ver en el video, mira el video si quieres saber más sobre eso También, que pues solo iba a decorar, yo iba a decorar todo el nivel y él iba a decorar, bueno iba a decorar parte del nivel y él su parte Pero las cosas han cambiado ahora, pues yo cambié de opinión también Y yo dije, bueno, ¿por qué no hago un concurso de creación, ya saben, un Creator Contest Para poner, para ver y darle crédito a otros creadores desconocidos Así que eso es lo que voy a hacer ahora Quiero, quiero que la gente le demuestre que tanto sabe decorando, creando layout Bueno, el layout ya está hecho, pero hay una parte del layout que va a estar vacía Y esa parte puedes ponerle un layout Y la deco, pues va a tener los siguientes aspectos Uno, creatividad Dos, originalidad No, tratemos de evitar decos genéricas Ya saben, como Fingerdash o Deadlocker Tratemos de evitar ese tipo de decoraciones Más bien algo creativo Pero, la temática, si es una temática específica Tiene que ser una temática parecida a la de Yandere o Acid Factory No sé si me voy a entender Les voy a dejar capturas Aquí Ahora mismo van a estar viendo capturas de lo que sería el estilo El nivel de Yandere y el nivel Acid Factory Colores oscuros No van a ser futurista el nivel Como si lo es Zodiac Sino que, más bien, el nivel en sí Está inspirado en Berserk Que es un nivel creado por Silent Ox y Trusta Pero la deco de Silent Ox en específico Tiene esa temática de fábrica Entonces Van a tener esos colores oscuros De resto Puedes hacer lo que tú quieras También en el layout También tiene que tener Sync Tiene que ser velocidad 1 Eso sí Debe ser velocidad por 1 No cambies velocidades Manténlo así Pero al mismo tiempo Haz un buen layout Vamos a tomar decisiones A finales de septiembre Ya cuando me hayan mandado sus niveles Por los siguientes dos correos que estarán viendo Ahora en pantalla Si no te sirve uno de ellos Pues utilizas el otro Ya dicho esto Gracias por ver el video Suscríbete al canal Para apoyarlo Y muchas gracias Gracias por verlo Y ojalá participes Y bueno también Otra cosa De todos los que me manden Voy a sacar 5 Que son numerados Y os daré los resultados Que bueno Va a ser un ganador El que va a poner La parte del layout Gracias por ver el video Adiós